Hola, soy Jaime Zamora, miembro del Centro de Excelencia en Inteligente Artificial en Bankia. Dentro de este área y como responsable técnico de las plataformas cognitivas que se desarrollan ahora mismo y que dan servicio en entorno productivo en Bankia, realizo diversas funciones. Análisis, diseño y desarrollo de los distintos componentes y pipelines de Inteligente Artificial que forman el corpus de las plataformas, basados principalmente en el uso de técnicas de Deep Learning aplicadas a visión computacional y al procesamiento del lenguaje natural. De otra parte, a la definición, aplicación y supervisión de buenas prácticas para el cumplimiento de los estándares de calidad software exigidos por nuestro Centro de Excelencia en el diseño e implementación de los proyectos desarrollados en el mismo. A su vez, a la coordinación del equipo de operaciones DevOps de forma centralizada para todos los proyectos existentes bajo nuestra área, a fin de preservar las metodologías óptimas y, por tanto, a la máxima calidad de todo el ciclo de desarrollo de las soluciones software hasta su puesta en producción. En cuanto a investigación, dentro de nuestro Centro de Excelencia en Inteligente Artificial y en base a mi formación en física, lidero una línea de investigación y computación cuántica. En este caso, más concretamente, la aplicación de Quantum Machine Learning al procesamiento del lenguaje natural. Los proyectos que desarrollamos dentro de nuestra área se encuentran inmersos principalmente en dos grandes plataformas de Inteligente Artificial. Una es nuestra plataforma de estación cognitiva Marvin, contenida dentro de un complejo proceso del banco para la tramitación de activos. Un cliente que, por ejemplo, es vicio de un préstamo hipotecario, aporta la documentación necesaria para dicha tramitación a través de los canales que ofrece Bankia, ya sea desde la aplicación móvil, página web o bien presencialmente en nuestras oficinas bancarias. A través de un flujo, dicha documentación aportada por el cliente llega Marvin, nuestra plataforma de estación cognitiva, para ser procesada. En este proceso, Marvin, gracias al conjunto de avanzados algoritmos y redes neuronales que lo conforman, es capaz de extraer de las imágenes de los documentos toda la información relevante de los mismos, tal y como lo haría un humano, de ahí que se defina como proceso cognitivo y con un ratio de acierto mayor al que un humano, nunca por debajo del 97%. El impacto en el negocio es más que considerable. En 2019, nuestra plataforma de validación ha validado más de 900.000 documentos, lo que para hacernos una idea visual de lo que supone la carga de trabajo que es capaz de abordar Marvin, la altura resultante de que toda esta enorme pila de documentos procesados supera la altura de las torres KIO y casi igual a la torre Picasso. Otra es nuestra plataforma de cuidado del cliente. Esta plataforma de inteligencia artificial da soporte a nuestro centro operativo de atención al cliente. Mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural, nuestros algoritmos son capaces de extraer información de los motivos que generan insatisfacción en nuestros clientes a través de los canales que van que tienen habilitados para atender al público, ya sea chat, mail o vía telefónica. De esta manera, conseguimos generar accionamientos, tanto individuales como colectivos, que ayudan a revertir esta situación. En Bankia, como no puede ser de otra manera, nos acogemos al Reglamento General de Protección de Datos, requisito legislativo que limita la aplicación de la toma de decisiones automatizadas sobre el procesamiento automático de datos personales. En nuestras plataformas no se toman decisiones automatizadas a partir de exclusivamente los resultados que ofrecen nuestros modelos de inteligencia artificial, sino que existe un flujo de procesamiento de control posterior que nos permita asegurarnos de la correcta toma de decisiones correspondientes en cada caso. Las dificultades con las que nos encontramos a la hora de implementar en un entorno financiero soluciones basadas en inteligencia artificial provienen principalmente de la propia infraestructura bancaria. Como no puede ser de otra manera, un banco está sometido a un control muy férreo en cuanto a ciberseguridad y en cuanto a la producción de datos. En un banco están perfectamente definidos los entornos de desarrollo, de integración y de producción, y es en este último entorno, el de producción, donde se encuentran los datos reales de clientes, una zona militarizada y sometida a la cita normativa de la Ley General de Protección de Datos. Si bien parte de nuestros pipelines pueden ser implementados sin mayor problema en el entorno de desarrollo como cualquier solución software tradicional, el análisis de los datos, el diseño y entrenamiento con datos reales de los modelos de inteligencia artificial quedan dentro del anillo de producción, lo que supone esas fuertes restricciones y complica el ágil desarrollo de los mismos. Para nosotros es de capital importancia entender a cada paso los procesos que conforman nuestros pipelines de inteligencia artificial, que entra y que sale de cada uno de nuestros componentes y sobre todo el porqué. Necesitamos comprender la naturaleza de cada modelo de Machine Learning, de cada río neuronal, comprender el conjunto de datos que se les proporciona en todo momento para evitar sesgos, ajustar y calibrar correctamente y en todo momento nuestros modelos. Para ser punto de lanza y maximizar los rendimientos de nuestras plataformas de inteligencia artificial, se hace indispensable conocer qué hacen exactamente nuestros algoritmos por dentro, toda la matemática que lo conforma. No concebimos la ciencia de datos en el simple uso de la multitud de librerías de programación estándar y asistente de Machine Learning, sino en el entendimiento matemático profundo de nuestros modelos. No hay ciencia si no hay conocimiento.